Entonces, digo, el Congreso no aprobó el derecho de la mujer al voto hasta 1919. Y aún así... Por favor, interrumpiste a Nirtu. Ay, ¿en serio? Lo siento mucho. Está bien. Ok, ¿qué dices? Y pedimos unos mojitos. Oh, no estoy bebiendo. ¿Qué, estás embarazada otra vez? ¡Wow! ¿Lo estás otra vez? No queríamos hacer un gran anuncio, pero... No, no, es maravilloso. No puede ser. ¡Felicidades, amigo! Oye, ¿tres? ¡Tres! ¡Ve más despacio y daré su oportunidad a otros! ¡Date prisas, están tardando! Robert, no digas eso. Cierto. Perdón. Perdóname. ¿Está bien? No hay problema. Sí. ¿Cómo va? Ah, bueno, ya saben, nada mal. No tenemos prisa. Sí, pensamos en quizá hacer otra ronda de fertilización. Pero depende de los tiempos. Yo tengo mi empleo y, claro, Andrés se irá de gira. Y es muy duro para mi cuerpo y muy costoso.